Guido Caxca fue papá por tercera vez. El conductor recibió a la pequeña en la clínica suizo-argentina. Helada noticias. Esta mañana, Guido Caxca se convirtió en padre por tercera vez. Nació Elena, su hija junto a Soledad Rodríguez. El conductor, de 39 años, recibió a la pequeña, que pesó 3,100 KGS. En la clínica suizo-argentina. Elena es la tercera hija de Caxca, que también es padre de Benjamín, 2, junto a Rodríguez, y de Romeo, 8, nacido de su relación con Florencia Bertotti. La verdad que no hay cosa más linda que los hijos, había dicho el conductor al dar el anuncio del embarazo de su novia en la radio, hace algunos meses. Los hijos son una cosa muy grosa. En ellos encuentro un motor grande y quiero ser de la mejor manera posible, porque los pares de ojos que lo miran ahora aún no son los de los hijos. Es muy bueno, es una responsabilidad, te cambian la vida. Los hijos traen más laburo y miedos, pero todo vale la pena. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.